Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un vídeo que me encanta hacer porque incluye un montón de cosas Desde pelis hasta planes, pasando por ropa o complementos Cosas de belleza, no sé, me flipa Es un vídeo de favoritos y los imprescindibles para esta primavera Pues la primera recomendación que os voy a hacer Tengo aquí la chuleta porque la lista es un poco larga Es el Autocine de Madrid, que es un cine de estos que puedes ir con el coche Ves una pantalla gigante, lo pones en la radio, me parece súper guay Es el más grande de Europa y además es súper chulo Porque, no sé, tiene toda esta estética de dinero americano, mola mogollón Pero es que además ahora hasta finales de mayo Todos los sábados y domingos hacen un evento que se llama Rita's Lunch Que hay música en directo, DJs, hay una zona en plan como de market Donde hay segunda mano y cosas súper chulas Si vais con niños hay una zona de niños con animación No sé, es lo más, es un planazo de día que no os podéis perder Si estáis en Madrid, Rita's Lunch o en general el Autocine Que realmente no sé por qué, pero como que me apetece más ir al Autocine Ahora en primavera que en invierno Y mi siguiente recomendación es Skin Advisor de Olay Bueno, la verdad es que he estado trabajando con ellos Y me han hecho un súper descubrimiento alucinante Porque muchas veces el problema que yo tenía Y que no sé si vosotras también tenéis Es que no sé qué le pasa a mi piel No sé qué zonas están bien, qué zonas están mal, qué producto necesito para cada zona Y Olay con Skin Advisor os metéis aquí en el link en la web de Skin Advisor Muy fácil, sigues unas instrucciones, subes un selfie, te hace un análisis Y lo bueno es que te dice la edad de tu piel Que resulta que a mí me ha salido que es más mayor que yo mi piel Y me he cabreado bastante Pero bueno, sé que decir que no la estaba cuidando bien Así que es bueno saberlo y cambiarlo para mejorarla De hecho os voy a poner aquí, aunque es un poco vergonzoso Porque el selfie es horrible y me sale 800 años El caso es que lo bueno es que te recomienda el tratamiento más adecuado para ti Y para cada zona y te detecta los problemas Que yo digo, gracias Porque es que muchas veces no es por no usar productos Es que no sé qué productos usar, ni para qué, ni qué le pasa a mi piel Y descubrí, gracias a Skin Advisor Esta pequeña joyita Que es Olay Luminous Whip Que tiene una textura que le llaman textura nubes Que es como, como es blanco no se va a ver Pero que es hiper cremosa Es como una espumita súper súper suave Además huele genial y es muy ligera Y claro, el problema que yo tenía Es que como a mí me gustan las cremas muy ligeras, muy ligeras Muchas veces no consigues que te hidraten todo lo necesario Por lo menos a mí, que tengo la piel que siempre tiende a estar deshidratada Entonces bueno, desde que estoy utilizando esta La verdad es que no solo noto la piel mega hidratada Sino que además veo que se reducen las manchitas, rojeces y tal Es lo que más me agobia a mí con la piel De hecho si no fuera por eso, ni me maquillaría Si no tuviera zonas rojitas o zonas de diferentes tonos Yo creo que ni me maquillaría Uy, me estoy llenando de crema Y mi siguiente recomendación Bueno, en este caso más que una recomendación Es una obsesión Los pequeños accesorios que vienen esta temporada Como por ejemplo estos collartitos que llevo Sabéis que viene la fiebre de las conchas A mí me recuerda cuando yo tenía, no sé, como 15 o 16 años Se llevaron un montón y tenía todo Cinturrones de conchas, collares de conchas Todo de conchas Y ahora vuelven las conchas Que mi madre me dice el otro día Todo vuelve, Natalia ¿Ves? No hay que tirar nada Digo, sí, claro ¿Qué ahora vamos a hacer? Y entonces os voy a enseñar Me he comprado esto hasta aquí Que son de Zara Os dejaré también el link Me he comprado estos pendientes Que aún no he estrenado Que son súper guays De aro y concha Que también son de Zara Como podéis ver Me he comprado también este aquí Que tampoco he estrenado aún Porque me lo compré ayer Que es súper tribal Y me encanta Y es de Zara también Estos de aquí tan monis Que son como más chiquititos Que veis que va Pues con una piedrecita coral Otra turquesa Y un trocito de concha La verdad es que son súper bonitos Como más finitos Y estos son de parfum Pero los collares de conchas Bueno, las conchas en general No son mi única obsesión Como accesorio para esta temporada Son las horquillas para el pelo De repente se llevan un montón No quiero decir que las lleve Porque se llevan Sino porque realmente Antes no aparecían opciones Tan chulas en las tiendas Y gracias A que yo que encima Ahora tengo el pelo corto Y estoy usando horquillas Todo el rato Que hace que me haga un moño Una coleta O me quiero recoger así un poco el pelo Si no se ponen de moda Pues las tiendas No se lo curran Y hacen cosas más guays Tenemos la suerte Que ahora hay millones de opciones Me he pillado Estas de aquí de perlitas Bueno de perlitas Que son bastante grandes En Zara Que son preciosas Estas de aquí Que son de strass Que también son de Zara Y esta de aquí tan bonita Que es como De piedritas de nácar Que es de parfum También Y la verdad es que Me parece una idea Súper guay Creo que es un adorno Muy bonito para el pelo Y que además Es algo muy práctico Entonces pues Viva la moda De las horquillas bonitas La siguiente recomendación Es sobre series Entonces La verdad es que últimamente Os iba a recomendar una peli También he estado pensando Pero no veo muchas pelis Y las que veo son como Las míticas que va a ver Todo el mundo al cine Entonces tampoco voy a descubrir nada En fin Que os voy a recomendar Dos series La primera es The Night Of Que aunque es una serie Que yo ya vi hace dos años Lo he estado hablando Hace poco con gente Y resulta que Mucha gente no la conoce No la ha visto The Night Of Es increíble Es una historia Súper alucinante Te mantiene en tensión Continuamente Los papeles Y los personajes Son brutales De verdad De las mejores series Que he visto Solo es una temporada O sea que te la ves Rápidamente Bueno de hecho Te la comes con patatas En un día Si es que es un domingo Y no tienes que trabajar Porque es un vicio Y la segunda Es una serie Que acaban de estrenar En Netflix Se llama Nuestro Planeta Es una serie documental Que es lo más Impresionante Precioso Y triste también Porque hablan De cómo nos estamos Cargando el planeta Pero bueno No estoy enfocado en eso O sea no es el típico Documental hecho Para decirnos Oye que mal Lo estáis haciendo Y tal No nos enseña Las maravillas del mundo Una calidad de imágenes De planos y tal Que yo no había visto Nunca en mi vida Con el narrador De la BBC Que me flipa Siempre se me olvidaba Su nombre Porque tiene un apellido Un poco raro Pero es alucinante De verdad No podéis dejar De verlo Bueno y por supuesto Estoy obsesionada Como todo el mundo Con la última temporada De juego de tronos Pero voy a hacer spoiler Y eso ya Quien lo ve Ya lo está viendo No hace falta que se lo diga yo Y quien no lo ve No lo va a ver Porque se lo diga yo Game of Thrones Lo dejamos a un lado Luego también Os iba a hablar Es que ya os lo he enseñado Pero es que aún así Me preguntáis continuamente Por las carcasas Que llevo últimamente Que es de una tienda Que se llama Apple y Max Que me las he mandado Y son súper bonitas Porque vienen con el pop shop A juego Y como veis Es como un mármol de colorines Muy bonito Y bueno que nada Que son de Apple y Max Como me preguntáis continuamente En stories De donde son Pues os lo digo aquí también Os dejo aquí el link Por si las queréis ver Pero a todo esto Ahora no os iba a recomendar La carcasa Lo que pasa que la he visto Y me he acordado Sino que os iba a recomendar Las aplicaciones más guays Para hacer stories chulos Porque es una pregunta Que de verdad Igual lo hacéis 100 personas al día En stories Os voy a contar Con que los hago Primero Para meter filtros y tal Me gusta mucho Prequel Se llama así Tiene unos filtros muy chulos Y tiene además Efectos guays Como retro Con marcos de polaroids En movimiento Te pone la fecha como escrita No sé Ahí está muy guay Ahí sobre todo hago Eso Los filtros Para el color Para cambiar el color De la foto Y la luz Y el rollito Digamos Y de vez en cuando Utilizo los efectos Para grabar rollo Que te sale la fecha Como si fuese un VHS O que te sale el vídeo Dentro de unos marcos De Polaroid Entonces eso Lo hago con Prequel Pero casi siempre Lo que son los marcos Y no sé Todo el diseño De los stories Lo hago con otra aplicación Que se llama Unfold Unfold Y ahí hay algunos Paquetes que son de pago Pero tenéis muchas gratuitas Tanto en una Como en la otra Si no queréis pagar dinero Por las aplicaciones Pero básicamente Casi todo lo hago con esas dos Pues ahora vamos a hablar de música Porque si la música Me gusta siempre Cuando llega el buen tiempo Aún más Y voy a hablar del lanzamiento Del disco de mi amigo Alexander Swam Que es una locura De verdad Es que es música De otro planeta Está producido Compuesto Ha hecho el todo Menos cantar Que ha elegido él a los cantantes De verdad Es un musicón Que ojalá Sepamos apreciar Porque estoy un poco quemada Porque parece que ahora solo Peta el reggaetón Y todo el mundo hace reggaetón Y si no es reggaetón Te comes los mocos Pues quiero que escuchéis Reborn De Alexander Swam Que es un musicón increíble O sea Creo que Nadie me puede decir lo contrario Pero es que además es amigo mío Lo quiero Lo amo Y lo adoro Y tenéis que escucharos Voy a dejar el link aquí Para escuchar su disco En Spotify Que es lo más O sea Es una mezcla entre Avicii Guetta Y Dark Punk Es increíble Bueno es que cuando hay sol y nubes Pues sabéis que el vídeo Puede ir así De repente soy una tía muy blanca De repente soy una tía muy morena Es lo que hay Y miro todo el rato Porque se desenfoca con la luz En fin Y con la llegada del buen tiempo Otra cosa que no puede faltar Que es La sangría Es que mierda No la he traído Está en la despensa Ahora vuelvo Bueno pues a mí Como yo creo que a casi todo el mundo Me flipa la sangría Y más ahora con el buen tiempo Y mi favorita del mundo mundial Es esta Que se llama Lolea Que aparte que La botella no puede molar más Como veis Que yo la reutilizo Obviamente Para el agua O como jarrones O como sea Tiene sangrías de vino tinto De vino blanco Y de vino rosado Están buenísimas Pero en plan Es la mejor sangría Del mundo mundial Bueno si tenéis una mejor Me lo decís Y la pruebo ¿Vale? Pero si no A mí me encanta Lolea Y ahora en primavera Terracita Soy Y un vaso de sangría Y ahora os voy a hablar De la receta que me tiene Obsesionada últimamente Que me hago todo el tiempo Porque con la llegada Eso del buen tiempo Y que ya no hace tanto frío Y tal Te apetece comer como Más ligero Bueno es que está buenísima No es poder comer ligero Es que está buenísima La probé en un restaurante Y dije La tengo que copiar en casa Y es una ensalada De ternera teriyaki Nada es muy fácil Compras una bolsa De mezcla de esta De lechugas variadas Pipas de calabaza Que me encantan Tomates cherry Cebolla morada Entonces la cebolla La pones en crudo tal cual Los tomates también Las pipas Yo lo que hago es pasarlas Un segundito por la sartén Para que tengan más sabor Porque ya sabéis Que los frutos secos Si los ponemos tal cual En crudo Saben menos Que si les damos ahí Un golpecito Sin aceite ni nada Los calentamos Que con sus propios aceites Se tuestan Y están mucho más sabrosos Y luego lo que hago Es un filete de ternera A la plancha Lo echo encima Y lo rocío todo Con salsa teriyaki Está Si os gusta el sésamo Además Podéis terminar De echar un poquito A la ternera Sésamo tostado Por encima Que también es Lo más Vais a ver Que bueno está Bueno Salsa teriyaki Ya sabéis Que la podéis comprar De bote Que hay algunas Que están muy ricas Yo soy un poco Freaky Y normalmente La hago yo Pero eso ya A gusto del consumidor Ahora os voy a recomendar Un restaurante en Madrid Que he conocido hace poco Esta es la taberna para gatos Que es del grupo Revoltosa Pero no sé si Bueno Se llama taberna para gatos Fui hace poco Me flipó La comida está buenísima Yo comí unos calamares O no sé qué Así un picoteo Y está buenísimo Pero buenísimo Buenísimo Y lo que es el restaurante Es lo más Además Está la calle Chegaray Que sabéis que es la zona De huertas Por ahí Que hay un montón de ambiente Y si vais a comer o a cenar Seguro que después Encontráis algo interesante Que hacer por el barrio También os quiero recomendar Un lugar para hacer una escapada Sabéis que hace poco He estado en Polonia Y es que no me imaginaba Que Cracovia Me iba a gustar tanto En realidad Me ha gustado todo He estado en Danz En Varsovia Y en Cracovia Pero quizás Lo que más me ha sorprendido Ha sido Cracovia Porque es preciosísimo Porque hay un ambientazo Hay un montón de sitios chulos Para ir a tomar algo Para ir a comer Para ir a cenar Se come increíble La gente es majísima Hay un ambientazo Así que si tenéis pensado Hacer una escapada Esta primavera Aprovechad que ahora No hace tanto frío En Polonia De hecho yo estaba En manga corta Que no me lo podía creer Y escaparos a Cracovia Que tenéis vuelos con Ryanair Es una ciudad súper barata Para alojamiento Comida y todo De verdad Que os va a encantar Otra de nuestras obsesiones Para la primavera Son las botas camperas Que bueno Como sabéis Es tendencia total Yo la verdad Que las primeras Las tuve Perdona Voy a subir la luz Las primeras las tuve Cuando tenía 15 o 16 años Y nunca las he dejado de llevar Pero es lo mismo Como ahora son súper tendencia Tenemos más opciones Y opciones tan bonitas Y tan locas Como estas De Alabama Shop O sea que llevan Este bordado de flores Con las cadenas No sé Son increíbles Y desde luego Van a ser una de mis favoritas En primavera Y en verano también Ya estoy pensando Ir a un festival Para ponermelas Y otra cosa De la que os quería hablar Y que siempre me preguntáis Es este cuadro de aquí Que como sale siempre Detrás mía En todos los vídeos Me preguntáis un montón Los hace una amiga mía Que es una artistaza Se llama Josune García Os voy a dejar aquí el link también Porque os hace O sea hace unos cuadros Personalizados Con colores Con Es increíble Pero de verdad Es preciosísimo Todo lo que hace Os voy a enseñar por aquí algunos Yo como es mi amiga Toda suerte De que me regaló ese Obviamente Pero de verdad Que me preguntáis un montón Y no me extraña Porque es que Realmente Es precioso Todo lo que hace Josune En fin Lo que seguro que no es mi favorito Es el tiempo de Sol y nubes Para grabar Eso seguro que no Y espero que me perdonéis La luz del vídeo Que no puedo hacer nada Me pongo muy nerviosa Pero bueno Espero que aún así Os hayan gustado Las recomendaciones Que os traía Si es así Me es un like Y no olvidéis Suscribíos al canal Un beso enorme Nos vemos chicos Adiós Adiós